Buenas tardes con todos, soy el arzobispo Metropolita Crisóstomos de Ecuador y Latinoamérica. Hoy quiero tratar un tema que no tiene que ver con esta cita con Dios y al mismo tiempo tiene que ver, y es por qué parece que Dios se lleva a las personas buenas. Y hago esta transmisión porque el día de ayer, con mucha tristeza, a las nueve de la noche, un poco más tarde, de Ucrania de Kiev, una de nuestras fieles Tatiana Sabiruja, ha partido de este mundo al reino celestial. Y a veces parece efectivamente para todos que las personas buenas del mundo se van y que nos dejan a los que no somos tan buenos cosas que parecería un poco injusta, pero después de reflexionar un poco se descubre que es algo absolutamente justo. Si creemos en Dios, sabemos que nuestro caminar por la vida es pasajero y que nos espera una eternidad maravillosa. Si es que aceptamos seguir a Cristo, vivir en la auténtica iglesia, eso inmediatamente implica que nuestra vida empieza a transformarse y a prepararse para aquel momento en que nos reunamos con nuestro Creador. Toda nuestra vida tiene relación y tiene directa implicación con eso, con el justamente amar a Dios y vivir para Dios y terminar nuestra vida temporal para la verdadera vida auténtica celestial. La única razón por la que pertenecemos a este mundo y la única razón por la que permanecemos en la existencia material y corruptible es porque somos necesarios para hacer bendición para otras personas, sean para los hijos, sea para los que tenemos vocación para una u otra cosa, es decir, valemos cuanto nosotros servimos y para también poder compartir la gracia que hemos recibido, que hemos recibido siempre inmerecidamente. Nuestro trabajo como luz y sal del mundo es muy importante, pero en el transcurso de esta aventura, nuestro Señor puede de pronto llamarnos y nosotros debemos estar siempre listos, siempre preparados. Por eso la iglesia constantemente regala y concede gracia a través de sus santos misterios. Y evidentemente nosotros como cristianos también podríamos preguntarnos por qué hay tantas personas que en lugares donde los cristianos son perseguidos, torturados y asesinados, siguen escogiendo la muerte antes que negar a Cristo. Por una sencilla razón, quizás algunos podrían decir, pero ¿por qué no niegan a Cristo y siguen viviendo aunque sea secretamente? Pues hay una razón y es que muchos están listos y están aquí justamente para dar testimonio de quién es Dios. Y por eso hay personas que han llegado a su momento en que sienten la verdad dentro de ellos y simple y sencillamente se entregan, se dan y pueden llegar hasta el martirio. Así como también el pueblo de Israel obedeció a Dios en la noche de Pascua, antes de salir de Egipto, estando ellos preparados para salir en cualquier momento, así como ellos debemos estar nosotros listos a ser llamados en el momento menos esperado. Esto es lo que nos enseña desde el Antiguo Testamento y la Escritura a través de lo que le da Dios al pueblo de Israel. En el Éxodo, capítulo 12, versículos del 8 al 11, dice Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él, del cordero, crudo ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, porque es la Pascua de Dios. Éxodo, capítulo 12, versículos del 8 al 11, es lo que acabamos de leer, y se refiere justamente a esto, a lo que es una oblación. Entregar ese cordero sacrificado, puro, y entregado hasta la muerte, como cordero llevado al matadero, dice también las profecías de Isaías, hablando de Jesucristo. Exactamente igual debería ser la vida de los cristianos, de todos nosotros, estar listos, preparados para ser sacrificados, inmolados, sacrificados hasta el final, entregados hasta lo último. Vivir listos para ir con Dios, y eso nos hace entonces vivir entregados a la voluntad de Dios, a aceptar lo que tiene que venir. No puedo negar que para todos nosotros como comunidad cristiana ortodoxa aquí en Ecuador, nos ha dolido infinitamente en el alma la dormición, como se llama, el dormirse o el morir de nuestra hermana Tatiana. Y nos cuestiona, nos cuestiona profundamente. ¿Por qué? Porque nos preguntamos, por sobre todo, si estamos listos, listos para poder pasar a ese paso, el cual Dios también nos pide, a esa Pascua auténtica. Y por eso debemos vivir constantemente entregados a la voluntad de Dios. Esta cita con Dios, que es un poco especial, la vigésimo cuarta, la veinticuatro, quiero tratar sobre eso, sobre vivir listos para ir con Dios. De tal manera debemos vivir que cuando nuestros seres queridos nos vean partir, o vean que ha llegado la hora, ellos ya no se sorprendan porque saben que estamos preparados y que eso nos llena de confianza, paz y esperanza. Esto fue lo que nos pasó con ella. Que evidentemente, pese a que nos duele, aunque verdaderamente estamos conmocionados, no sabemos qué hacer porque además ella, su cuerpo está en Kiev. Y bueno, sabemos que habrá la ayuda para su entierro y todo lo demás. Sin embargo, es terriblemente doloroso para nosotros el no poder estar ahí, el no poder acompañar, el no poder, pero estamos aquí, oraremos desde aquí. Pero es muy importante saber que nosotros comprendemos que ella, a su vez, se entregó de tal manera que sabemos que estaba lista. Que ella verdaderamente ahora nos llena de confianza, de paz y de esperanza porque sabemos que ha ido al encuentro del Señor. Y en este sentido, he encontrado una cita bíblica que me parece que se adapta perfectamente a la vida de Tatiana Zabiruja, que es Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, y teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Les invito a leer, quizás en otras versiones les ayuden a comprender, Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 24. Y puedo yo testimoniar, como obispo, como su confesor, como su guía, que ella vivió así, tal cual esta cita, que su vida era esencialmente ganancia, todo lo que ella hacía, todo lo que ella entregaba a los demás y daba para los demás, verdaderamente era para ella ganancia. Y si ella estuvo en medio de nosotros, de alguna manera, fue para traernos un mensaje, un mensaje de amor, de esperanza, de conocimiento sobre la iglesia ortodoxa, ayudarnos en las traducciones, tantas cosas que hizo Tatiana por nosotros. En todo caso, creo que yo considero tremendamente importante en esta cita hablar de eso, hablar de que por qué Dios se lleva a estas personas, probablemente porque han cumplido su misión y porque están mucho mejor allá más que acá. Pidamosle a Dios Todopoderoso que nos bendiga y que su memoria sea eterna, que su memoria sea eterna, que su memoria sea eterna, que Tatiana Sabiruja sea recibida en el reino de los cielos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por seguirnos en estos encuentros. Hoy, un poco triste humanamente, alegres espiritualmente, dentro de lo incomprensible, dentro del misterio de lo que es la vida y la muerte. Hijo y Espíritu Santo,